Él, tres veces, presidente de la República y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, él realizó una importante actividad en donde celebró, junto a sus seguidores y simpatizantes, la afiliación de dos millones de afiliados al Partido Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera. Es una emotiva y gran actividad. Con esta actividad hay algo que sí está claro. Es que el expresidente Fernández ratifica que es el líder de la oposición en República Dominicana. Él, expresidente de la República, demuestra su fortaleza y demuestra que es el que está realmente en competencia con el presidente Luis Abinader. Eso sí está claro. Vamos a colegirlo así, partiendo de lo que hemos visto. Pero de ahí a que él tenga dos millones de afiliados, dos millones de gente, vamos a decirlo así, que pertenecen a esa entidad política, en menos de cinco años, ocho o diez años, vamos a decirlo así, tener dos millones en la historia de República Dominicana, nadie. Ustedes saben lo que son dos millones de afiliados inscritos en un padrón. Definitivamente, eso es una locura. Ahora bien, el expresidente visitó el día de hoy la Junta Central Electoral. Él visitó la Junta Central Electoral y ahí, con gran alegría, con gran entusiasmo, entregó el padrón con dos millones treinta mil ciento ocho afiliados. Vamos a escucharlo. La Junta Central Electoral vendríamos hoy a hacer formal entrega de nuestro padrón, que en estos momentos son dos millones treinta mil ciento ocho afiliados. Y eso sigue creciendo porque el padrón sigue abierto. Pero la meta de los dos millones fue ampliamente cumplida desde ya mediados de este mes, de manera que hemos venido con el cumplimiento de esos dos millones de afiliados que habíamos hablado. Si desglosamos ese padrón, tenemos que el cincuenta punto uno son hombres y el cuarenta y nueve punto ocho son mujeres, lo que indica que estamos parejos. Es prácticamente dividido entre el número de hombres y mujeres en la fuerza del pueblo. El número que predomina es el de la juventud. Entre dieciocho a treinta y seis años de edad es donde está el grueso de los miembros de la fuerza del pueblo. Y por categorías o por sectores, el número que predomina es de estudiantes. El número de estudiantes hoy es predominante en la fuerza del pueblo. O sea que juventud y estudiantes, hombres y mujeres, ahí podemos presentar lo que es el conjunto de los actuales miembros de la fuerza del pueblo. Esa es la masa crítica que nosotros tenemos para poder ampliar el marco electoral y obtener un triunfo con la mayoría de los votos expresados por la voluntad popular en las urnas. Trabajamos para eso, para un triunfo electoral, son la base de poder multiplicar esta masa crítica de dos millones que ya existen en la fuerza del pueblo. ¿Por qué dos millones? Porque esa era la base social y base electoral que históricamente siempre habíamos tenido y que nos garantizaba elecciones, triunfos electorales en serie siempre por encima del 50%. De manera que ya la tarea nuestra es poder movilizar a esos afiliados y al voto de compromiso que ellos puedan generar para obtener el triunfo electoral el año venidero. En adición al depósito de nuestro padrón electoral, hemos hecho algunas sugerencias al pleno de la Junta Central Electoral. Hemos sugerido primero el que debe realizarse una auditoría al padrón de la Junta Central Electoral en razón de que la última auditoría realizada fue en el año 2016. Por consiguiente, habrán transcurrido ya ocho años sin que esa auditoría se haya podido realizar. Me parece prudente, me parece sano, nos parece a nosotros la fuerza del pueblo que es procedente. Bueno, escuchamos las declaraciones del candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, la inscripción de más de dos millones de afiliados en la Junta Central Electoral. Yo dejo la incógnita, yo sí reconozco que es una entidad política que ha crecido formidablemente, se han sumado grandes adectos, creo que ningún partido en República Dominicana ha crecido tan rápido como el Partido Fuerza del Pueblo, eso está bien. Pero de ahí a dos millones trescientos mil, eso es demasiado. Lo que sí puedo entender y sí puedo confirmar es que la fuerza del pueblo es el principal partido de oposición en el país, es quien lidera la oposición en estos momentos y le pasó al partido de la liberación dominicana. Duélale a quien le duela.